Pues en otro momento. Empezamos saludando a las chicas, doña Adriana Hernández. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Marielita, por ahí, por dicha. Un gusto estar acá con usted. Todo tranquilo, todo bien, por dicha. Y doña Mariana, que la tenemos de vuelta. Mariana Nusriaga, después de que nos abandonó dos programas. Sí, perdón, pero aquí está de vuelta. Aquí estoy feliz de estar hoy en el nuevo con todos ustedes y pues sí, tuve que atender unos asuntos. Negocios. Primero un paseo y después unos asuntos laborales. Pero aquí estamos de vuelta, felices. Sí, y Jacqueline Álvarez, pues que hoy ya tenía ahí un asuntito hablando de paseo. Sí, exactamente, que no está con nosotros. Igual ahí la saludamos, que seguro nos estará viendo. Chicas, antes de arrancar con justamente el tema de selección nacional y la venta de boletos, tenemos Herediano en CONCACAF con el equipo de Tigres y justo ya les anotaron hace unos minutos. Sí, al minuto 26, Hugo Ayala. Hugo Ayala y Herediano que necesita, pues la victoria, ¿verdad? No hay más allá. Sí, yo sentí mucho optimismo porque obviamente es el discurso que tiene que manejar el jugador y el... Ah, no, si no está México a perder, pero bajándolo a tierra me parece que el resultado que se está dando es como lo esperábamos. Sí. Porque es muy difícil ganar un equipo mexicano. Allá. En México se ha hecho, claro que sí, lo ha hecho el mismo Medford, pero el Herediano para mí internacionalmente todavía aquí está sólido, es el líder y me parece que está muy bien, ya vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero sin embargo afuera le falta todavía pegar ese brinquito que quizás esa prisa ya lo dio. Lo dio en su momento. Pero en su momento y él es la mochila positiva con el mercado. Y justamente el tema Medford, ¿verdad? Que viene a convertirse como un común denominador en esta situación, ¿verdad? Que vamos a hablarlo más adelante, así que es el resultado que al momento tiene el equipo Herediano. Y bueno, chicas, hoy se dio a conocer también que ya estaban a la venta las entradas para el partido frente a Estados Unidos y qué bien, cuando la selección está bien, se nota pues en todo. Y las entradas resulta que se agotaron. Creo que para las 4 de la tarde del último corte eran mil entradas las que quedaban disponibles. Sí, y de hecho ahora como a las 6 de la tarde, 800 entradas nada más. 800. O sea, las entradas duraron 6 horas, 7 horas. A las 11 fue cuando se pusieron justamente a la venta. No duraron nada. 34 mil entradas, que fue lo que reportó la FED Fútbol que pusieron a la venta. Y de verdad, o sea, se fueron en 6 horas. Mil cortesías. 35 mil la capacidad. Exactamente. Súper bien. Cuando él está enrachada, la gente se enamora y está enamorada. Y es que sí, o sea, es el segundo partido eliminatorio, pero el primero acá, de verdad, no es contra Estados Unidos. Sí, contra Estados Unidos. Exactamente. Sí. Es el partido, por ejemplo, que yo le prometí a mi hija que iba a llevarla. Y no le contrataba. Por lo tanto que no. Sí, pero bueno, qué importante es saber, ¿verdad?, de que estará la casa de la tricolor pues llena, ¿verdad?, para este encuentro. Es una selección difícil, Estados Unidos, en un momento complicado. Es una selección difícil. Es una selección difícil. Es una selección difícil. Y bueno, y es importante el apoyo de la gente. Y verás que qué dicha, que vemos justamente esto reflejado. Era en el desempeño de la tricolor, lo que vimos la última vez frente a Rusia. Y por supuesto, de también que la gente se... Sí, y además que la selección pueda mantener esa buena estadística. Y no, y en el Estado Nacional. Sí, sí. Hay que mantener también el número, ¿verdad?, que eso también es importante. Sí, o sea, es en casa, que es algo que desde el primer partido se tiene que poner como ese respeto, ¿verdad? O sea, que ganar aquí contra Estados Unidos, contra México, contra Honduras, contra Trinidad. O sea, todos los que vengan hay que ganar. Sí, sí, sí. Es la casa. ¿Cuándo se dice la chica? El 15 de noviembre. Sí, y antes estaremos enfrentando a... Pero son dos, tres días antes, ¿verdad? El 11. El 11. Ajá, correcto. El 11 inicia la exámena final. Entre Trinidad y Tobacco. Entre Trinidad. Pues bueno, interesantísimo ese tema, ¿verdad? Yo sinceramente no pensé que se iban... Sabía que se iban a vender. Sí, pero yo pensé que al menos iban a durar 24 horas, ¿verdad? Sí, casi. O sea, no, 6, 7 horas, ¿ves que fue? Sí, no dicen. Bueno, se acaban en 4 días, 5 días. Bueno, pero es que hoy estamos, ¿qué? 18. Las acaban de pagar también, ¿verdad? Sí, las pusieron apenas. Es que, o sea, no es casual. Ponerlas el 31, no se te van tan rápido. No, no, no. Obviamente eso es una estrategia. O sea, el tema de cuándo sale un boletaje, pues, a la venta, claro, su punto estratégico y demás. Pero tal vez uno dice, bueno, la quincena pasó, la gente no sé, tal vez la próxima ya piensa. Y ya nos mandan ese corte de entradas. La gente dice, es un montón. O sea, quizás, o sea, si yo me espero mañana o a pasado, todavía las entradas van a estar ahí. A mí no lo está, compro, no lo esperen. Lo que pasa es que no, o sea, definitivamente en estos casos se demuestra que Costa Rica es un país totalmente futbolero. Sí, sí, sí. Y que cuando la cel está bien, se vuelan. Sí, porque otras veces hemos visto campañas en los medios, hay que regalar para que por lo menos lleguen muchas más cortesías para que se sienta ese ambiente. O incluso campaña con unos futbolistas para incentivar el que vaya la gente. Pero la mejor campaña es, jueguen bien, háganlo bien y los resultados. Ahí está. Exactamente. Así que bien por la celina. Pues bueno, vamos a... Y justamente, pues bueno, tenemos los leccionarios incorporados y un panorama bastante positivo, ¿verdad? Se respira en general de lo que puede ofrecer nuestra selección nacional. ¿Cómo deben jugarse esos dos partidos? Ante Dignidad y Tobago y ante Estados Unidos. Bueno, es que yo creo que tenemos una gran ventaja al inicio de esta hexagonal, que es que tenemos 18 o 17 legionarios en la actualidad. Sí, es bastante peso. O sea, se inicia una hexagonal con jugadores totalmente experimentados, con un rosa internacional como nunca hemos tenido al inicio de ningún otro hexagonal. Entonces es algo muy, muy positivo para Costa Rica, porque a pesar de que sí, tenemos... Todos los rivales son difíciles. O sea, de eso no vamos a dudarlo. Pero tenemos a jugadores muy, muy experimentados. Sí, y un Ramírez que va a jugar a cuidarse mucho. La parte defensiva va, para mí, lo he visto, defiende como ocho y le va a regalar un cuarto de cancha. Me parece que va a jugar a la contra. Va a jugar a la contra. Por lo menos allá. Con un Mureña, sí, obviamente allá. Sí, un Mureña muy rápido, por los costados un Brian Ruiz, para mi criterio, en zona ofensiva, y Joel Campbell. Ahí jugaría la contra con esos tres. Contra Trinidad. Aquí en Estados Unidos es otra cosa. La parte emotiva. El estadio llenazo total. Y esos gringos que... Me lo imagino buscando más el marcador, ¿verdad? Sí, aquí. No, pero lo loco, pero la matemática es fácil, ¿verdad? Sacar por lo menos un puntito afuera, un interés adentro, ¿verdad? En casa. No, pero no, yo pienso que va a ganar. No, no, yo también creo que va a ganar. O sea, definitivamente, estos dos partidos hay que ganarlos. Sí, sí, o sea, en marzo, en marzo tenemos dos salidas complicadísimas a México y a Honduras. Sí, cierto, sí. O sea, y a México y a Honduras. En Honduras, desde el ambiente hasta todo, nos van a querer. Sí, sí, en México. Pero en Honduras nos tratan peor. En la parte táctica me parece... Es más intenso. No, y por el roce con pinto y demás. Concuerdo con vos, porque él es muy calculador. En la parte táctica sí se va a rezagar un poco el bloque en la zona defensiva. Bueno. De cinco. Hablemos justamente de eso, chicas, de que Ramírez mantiene la base, ¿verdad? De lo que ha venido mostrando para el inicio de la hexagonal. Este, hablábamos de si tomará la iniciativa o no contra Trinidad y también cuál puede ser la alternativa que presente aquí en casa. Cuando recuperemos la pelota, ahí sí el bloque hace la transición rápida. Sí, porque hablemos tal vez del once estelar con el que se podría jugar, ¿verdad? ¿Dudas? ¿En la portería? En la portería yo creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? O sea, no hay ninguna duda. Bueno, hay ninguna duda. Que ahorita se la saco en ya que el limpo le hiciste. Sí, pero bueno, digamos, el que va a jugar va a ser Keylon Navas. Luego, los tres centrales. Gracias a Dios. ¿Quiénes? Para mí juega Costa, sobrando, libero, famoso. Por la confianza que le tiene a Oscar Ramírez. Por la confianza, porque él se lo ha ganado, porque él cumple. ¿Te parece el hombre ideal para esa posición? Es la estructura, esa es la estructura que él ha manejado. Es que una cosa es que a nosotros no nos convenza y otra cosa es que a Oscar Ramírez viene la confianza. ¿Waston por el costado y Humana por el otro costado? ¿Francisco? ¿Humana no? ¿Humana no? Sí, tiene demasiada jerarquía. Chicas, hay algo importante. Es un partido físico. Sí, o sea, por físico. Y ocupamos tener altura en zona de la defensa. Oviedo y Gamboa. No hay nada que decir. Concuerdo con el Oviedo y Gamboa. Ahora, hay un tema. Matarrita es un hijo de Ramírez. Sí, pero... Hijo mío. Sí, pero chicas, o sea, nosotros vimos un Matarrita en el último partido contra... Que fue responsable. Que hablamos. Pero bueno, también hay que... Que entender algo, sí, o apuntar algo. Está bien, Matarrita es el hombre de confianza de Oscar Ramírez. Y así lo ha hecho en la eliminatoria porque venía más constante. Pero actualmente, si vamos a verlo. Oviedo ha ido metiendo la pata ahí. Sí, pero si van a verlo, por la actualidad, ahorita en el New York, Matarrita no está teniendo regularidad como la está teniendo en el Everton, Brian Oviedo. Y me parece que, digamos, el partido pasado entró de cambio. Y las veces que lo ha probado, Oviedo ha respondido. ¿A quién le apuntan? ¿A su FIFA o a Jets? Espérate, que querías... Ah, bueno, pero no. Sí, no. Quedémonos con la defensa. Perdóname, para irnos a jugar de local, de visita, por él hay que tener la duda. Yo pongo a Oviedo, además de porque me gusta más, porque me convence más, tiene más vocación defensiva. Y Matarrita es más volcado al gol. Al gol, sí, como al ataque. Y entonces, digamos, si vos vas a jugar de visita... Pero no regresa. Él no regresa. Por eso es lo que apuntábamos la vez pasada. Por eso. Más que nada tenés que poner a Oviedo. Después, digamos, si ganás y ves que tenés... No sé, yo no me la juzgaría. Yo tampoco, porque Matarrita no hace nada mejor que Oviedo. Y son los dos de mucha calidad, son los dos muy buenos, pero Oviedo le saca experiencia en el roce y en esa vocación defensiva que tiene un poquito más. Ok, chicas, también... Perdón, no, lo que decía Jackie de los otros tres defensas, de los centrales. A pesar de, digamos, de la opinión que tenga uno, porque yo pondría a Kendal, a Guaña y a Calvo. Pero a Costa va a ser inamovible. O sea, para mí, en el engranaje que tiene Oscar Romero, mira, va a ser inamovible. A ver, si no juega de todo bien o se manda alguna macana en el partido de Trinidad, si no lo pondría contra Estados Unidos. Ya el macho no lo pondría ahí, porque ya Costa ha dado ciertos... Pero también ha resuelto momentos muy importantes. Mariana, pero él ha resuelto en momentos importantes. Para uno como entrenador, no hay nada mejor que tener un jugador polifuncional. Y a Costa es un jugador muy polifuncional. Bueno, pero bueno, Kendal también, Francisco Carvo también es anotador. Pero lo que pasa es que a Costa viene desde hace muchos años con el macho. Se tiene que poner un hombre de confianza. Sí, sí, sí. Ahí no, ahí lo va a quitar. Luego, venimos a la contención y, bueno, ahí usar Cerso Borges, pero necesita una compañía. ¿Yeltsin o Azofeifa? Azofeifa. 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 Azofeifa para todas. Definitivamente, porque fue un momento que está pasando un hombre gol. Pero por favor, con alguien al lado. Pero Yeltsin también dice que está haciéndolo bien. Sí, Yeltsin lo ha hecho bien siempre. No, los dos son alternativas, obviamente, tal vez uno se quiere más poner a Azofeifa, porque lo viene poniendo y le viene funcionando. Exactamente. Y Azofeifa está haciendo un muy buen torneo. Luego, Brian Ray es indiscutible, pero está también la duda, si podría ir Venegas, Bolaños o Joel Campbell. Bueno, Contravisia, Bolaños o Joel Campbell. Contravisia creo que por ahí está difícil. Porque adelante va a poner a Marco Ureña. Ah, sí, a él ocupado. A Marco Ureña lo va a poner. ¿A dónde te gusta Marco Ureña? No, no, no. No me convence el todo. ¿Vos has cambiado? Es que lo que tienes a Marco Ureña es que es reguete rápido. Ok, vos no eras pro Ureña, todo el tiempo. Pero su jugador es desequilibrante. Chicas, que va a alcanzar, tal vez puede que no tenga gol, digamos, hay partidos que no. Pero vienes, chicas, que él hace un trabajo muy bueno desgastando la defensa con su rapidez. Y el partido se va a prestar para eso, porque si vamos a jugar a la contra, ocupamos que él esté. Que alguien que también se mueva al frente, ¿verdad? Que tengas a dar rapidez y que sea explosivo. No, no, yo no digo que él no se mueva y que él no sea explosivo y que él no trabaje montones. No, 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 no. Y él corre como ninguno. O sea, él, de verdad, que juega y cumple un montón. Pero yo pensé que él era jugador. Pero, no, pero, digamos, a mí, si se quiere ese 9 y ese punta, él no es el gran goleador. ¿Cuál es tu opción? Si pudieras, es que yo creo que no hay uno como el que Adrien quiere. No, si es un saborito. No, si es un saborito. Pero no, en el eventual caso. Un saborito. Un saborito, digamos. Un real best. Que es para mí el mejor jugador que está ya en Ariel. ¿Ariel? ¿Ariel? Bueno, hay que ver que es una oportunidad. Hay que ver, porque, bueno, uno pondría, digamos, a Brian, a Joel y a Orenia, ponerle. ¿Se pondría Joel? Yo creo que sí pondría Joel. Yo pondría Bolaños. A Bolaños primero. Ah, bueno, está Bolaños. Está Bolaños, recuerdo. Pero, bueno, también recordemos que Johan Benéga lo ha hecho bien. Y que hay que hacerte la confianza. A ver, vamos, aquí está Brian para mí y va a estar aquí, este... ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno, bueno, más o menos. Ahí está Jackie, ya lo está. Ah, ok, ok. Y Bolaños, ¿verdad? Brian, Bolaños y Orenia. La ventaja con Orenia es que él le puede cubrir estos espacios acá. Eso, para taparle la salida. Él lo hace muy bien. Que con un jugador 9 vamos a perder ese tipo de trabajo, me parece. Pero, bueno, le da Orenia para cubrir todo eso y para también estar ahí. Pero es que vamos a jugar afuera, ocupamos tapar muchos espacios. Ok, vos cambiarías eso ya jugando aquí. Jugando aquí, pongo un poco un jugador 9, como vos decís, porque ahora sí, el bloque va a ser un bloque. Si toda la presión viene hacia allá, sí. O completamente en zona alta, donde nuestro equipo tiene que ir a presionar arriba. Sí, completamente. Contra a Trivia no lo hace. Qué difícil dejar a Bolaños afuera, ¿no? No, pero es que esa parte, justamente, esa zona, es como... Y es que yo me nega a ser de la confianza de él. También, Johan. Y lo ha hecho bien, lo ha hecho en Colombia, lo ha hecho en Colombia, lo ha hecho en Colombia. O sea, lo ha hecho bien. Sí, es... Y yo le digo él también, ¿verdad? Que poco a poco, a pesar de que en el Arsenal no tuvo esa oportunidad en el Sporting, ya le... ¿Por el gol que le sacó a los rusos? Sí. No, no, no. No, 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 no. O sea, de menos a más a más. No lo metería yo. Se la pone difícil. Está... Pero qué bonito, chicas, tenemos mucho material. Pero es eso lo bonito. Tenemos para que el macho pueda ver si tío. Esos tres que se estarían peleando ahí, los tres son en general, y los tres tienen experiencia. O sea, sí, problema sería buscar a quién poner sin alternativas, como en cierto momento tal vez le pasó a nuestra tricolor, ¿verdad? Que en algún momento... Sí, por supuesto, no viene ni para dónde agarrar y hay que hacer experimentos. Pobre Pablo Salazar, qué pobrecito, ¿verdad? No ha debutado. No ha debutado en Eliminatorios. Sí, pero es que... Lo que pasa es que tiene mucha... Sí, mucha, mucha... Y eso es que es Iduarte. Entonces sí, Iduarte. No, porque si estuviera Iduarte, o sea, yo quito Maña y a... Ah, no. Y a Costa. Qué fuerte. No, pero a Costa no. A Costa no. Aguasas. No, 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 siempre, pero es que... Iduarte son Iduarte. Sí, sí, sí. Quiero verlo el martes y a Costa hace un gol a ver si lo celebras. Ay, ahí lo vas a hacer. Obvio que... En mi opinión, o sea, sí me gusta más otros jugadores que igual están ahí en competencia. Sí, sí, sí. No sé cuánto nos queda. Sí, yo lo banco también a Costa, pero nos quedan tres minutos. A veces hace cosas que no me convencen, ¿verdad? Pero también hace otras como las que dice el machillo de Ramírez que tiene toda la razón. Y la confianza. El hombre que siempre da de qué hablar, por supuesto, que es Esteban Alvarado con sus estoy, no estoy, y resulta que otra vez falló. Jaqueline Álvarez, ¿qué tenés en contra de Esteban? No, no lo que dice Jaqueline. Sí, sí, sí. No, pero lo que pasa es que el punto de Jaqueline es que nuevamente por una situación personal, pues se aleja de la selección, el técnico pues le da ese aval, ¿verdad? Para que no venga. Sí. Pero Jaqueline tiene su punto particular, ¿verdad? Que es como el típico, no llevo los problemas propios a mi trabajo. Sí, es que ya es muy consecutivo, ya es muy consecutivo. O sea, ya es la tercera, cuarta vez. Y es una majadería de los entrenadores seguir insistiendo, que es que no tenemos aquí porteros de nivel. Aquí tenemos porteros de nivel. Parece que tiene... Yo lo digo, chicas, porque bueno, yo en mi momento fui seleccionada. O sea, y yo estaba deseando que me llamaran a la selección nacional, así tuviera un problema familiar o hasta enferma o más de una vez fui. O sea, no puede ser. Es muy recurrente, ¿no? Sí, pero parece que tiene un problema grave familiar. Es que ese es el tema. Claro, entonces no sabemos... Carecemos de información como para... Sí, no hay que juzgar, pero la cuarta vez ya... Ya que dicen que es porque se ha presentado esa ocasión, ese tema varias veces. Me parece que igual, para mí, Esteban, la verdad, es indiscutible el número dos. Ah, sí. Para mí también, yo también. Por eso que los dije mal. Sí, pero entonces que tenga un poquito de profesionalismo. Dice que no sabemos qué le pasa. Veas que hay jornadas, o sea, que hay los juegan en el Real Madrid. Pero es que no sabemos lo que pasa. La gente también lo jugó. Sí, pero Mariana, está bien una vez, pero ya la cuarta vez, o sea, no puede ser... ¿Y por qué lo llamaron técnico? La disciplina... Porque tiene las características de aquelín. Sí, pero la disciplina es más importante, Majo, muchísimo más importante que el talento. Por ejemplo, por ejemplo, si él tiene un familiar, no sé, ¿tiene hijos? ¿Se va a ver a un hijo? No sé, yo creo que no. Yo creo que no. Si tuviera un hijo, el chiquito está enfermo, accidentado, con hipoterapia. La selección no es para estar justificándose, sino entonces... Yo siento que es muy duro que juegue a otro deporte, porque vos también sos entrenadora. Me encantaría saber qué es lo que pasa realmente como para ver. Sí, lo que pasa es que no dieron detalles, exacto. Pero vos también sos entrenadora, y si llamás recurrentemente a un futbolista, X... Pero ya, la tercera, conmigo, chao. Sí, lo que pasa es el peso para que lo sigan llamando. Es que eso es... Para que lo sigan llamando es para algo también. Pero entonces, ¿qué están diciendo ustedes, chicas? Que entonces solo tenemos a Keylor, nada más. No, no, no. Y aquí tenemos porteros de muchos pesos. Por dicha, eso es lo que nos ora. Tenemos a Daniel, a Patrick, a Daniel Cambronero. Se tienen porteros. Digamos, ¿cuál es el mejor portero en estos momentos aquí en el país? ¿Aquí en el país? Dani Carvajal. Para mí en esos momentos, él o Adrián, o Adrián. Para mí, nosotros. Patrick, yo siempre lo he defendido y lo hizo. Y le voy a decir una cosa, ¿qué me voy a ejemplo el de Patrick? Ajá, estaba en Estados Unidos en una copa de oro, se le murió, no sé qué es. Y ahí se quedó y dijo, aquí muero con ustedes. O sea, es que no. O sea, no. Yo me puse esa camiseta. Chicas, yo me puse esa camiseta. Y esa camiseta, hay que ir a muerte con esa camiseta. Bueno, es como cualquier trabajo, ¿verdad? Ya aquí lo hablamos extra micrófonos. O sea, si yo puedo... Ningún patrón no va a permitir que cuatro veces usted llegue y le salga con siempre cosas. Si la primera es tu abuelita, la segunda es tu abuelita, y la tercera es tu abuelita. Es una mala racha. Pero bueno, ahí está. No, es que no se van a preparar. Dependiendo es que nosotros... Siento que aquí hay una falsa información porque la misma federación está protegiendo, ¿verdad? Por algún motivo. A mí me gustaría... Siento que la gente no le ha tirado. Digamos, se tiró la noticia y no siento que fue tan terrible, pero sí, sería bonito que... Si hay algo, es una situación. Nos vamos, chicas. Nos vamos. Chao. Bueno, chicas, hasta el próximo... No, el próximo martes. No tenemos programa porque... Sí, juega la Selección Nacional contra Estados Unidos. Espera entonces de hoy. Chao. Venga, buena noche. La historia de las eliminatorias de la CONCACAF. Repasemos cómo amanecieron cada una de las seis selecciones que compiten por los tres bolitos directos y uno medio boleto. A ver, te cuento de México. Por lo pronto, guardado fuera cuatro semanas por el tema de lesión, pero va a viajar a Panamá con el equipo. Atención con Carlos Vela. No enfrentará a los panameños. Él regresa y tiene que viajar a España porque va a nacer su bebé. Ah, necesidad de su hijo. Sí, señor. Carlos Alcedo, expulsado a Guadalajara, Jalisco, a tocar algunos temas, algunas cuestiones personales, y de ahí a Italia para reincorporarse con la Fiorentina. Y, finalmente, el grupo, el día de hoy tendrá el Tarde Libre, para mañana, un entrenamiento maritino ligero para viajar, entonces, a Panamá. Mientras tanto, el bando derrotado permaneció triste, distinto, porque se terminó esa mística de fortaleza infranquedable. No solo eso, el futuro de Julian Klitschman está ahora en entredicho. Viajarán ahora a territorio tico en los próximos días, donde jamás han conseguido una victoria por eliminatorias. El presidente de la Federación Norteamericana, su vínculo latino, había anticipado que seguirán fieles a su idea de no cambiar de entrenador por el proceso eliminatorio, algo que no hacen desde 1989. Pero visitar, entonces, territorio tico y tener dos pueblos sin lograr un punto, le da a Julian Klitschman en la silla caliente. Mientras tanto, después de destacadísima historia de los recorreros sobre Honduras, Panamá, Panamá, pues, está evidentemente muy motivada, y el día de hoy trabajaron de manera ligera en el tema regenerativo para recuperar a los horrores después del gran desgaste en San Pedro Sula. Y más tarde van a regresar a su país y empezarán ya a preparar el compromiso ante el ETRI. El bolillo Gómez mencionó después de la victoria que deberán continuar en buen momento el marco puesto contra la selección mexicana. Bueno, vamos con otro de los descargados. Se trata de la H. La Bicolor, luego de la derrota contra Panamá en casa en el Olímpico de San Pedro Sula, la prensa critica el planteamiento de Jorge Luis Pinto. Uno de los cambios que exigen los medios hondureños es el regreso de Emilio Isaguirre en la defensa. Jugar con un solo contención y fortalecer el ataque. Asimismo, los hondureños podrían jugar simplemente contra Costa Rica debido a que al final del cortejo contra Panamá aficionados a arrojar objetos a los hábitos cuando salían del terreno del pueblo. Estamos en espera de que determine la CONCACAF si sanciona o no a Honduras para el siguiente duelo como local. Y atención con Costa Rica, porque no todo fue tan positivo de la victoria ante Trinidad y Tomado. Y es que los chicos sufrieron las decisiones de Francisco Calvo y Brian Ruiz, además de la suspensión de Cristian Gamboa, la transmisión de tarjetas. De hecho, el médico costarricense Alejandro Ramírez comentó que Brian Ruiz sí estaría listo para enfrentar a Estados Unidos en la siguiente fecha, ya que el jugador del Sporting de Portugal solamente sufrió un calambre. Mientras que en el caso de Calvo, bueno, pues sí, la situación es mucho más compleja, mucho más complicada en cuanto a la recuperación, y se cree que no podría, no podría jugar entre las balas y las espéritas. Bien, la próxima, la próxima jornada, entonces, del hexagonal final de la CONCACAF. Honduras contra Trinidad y Tomado. Costa Rica, recibiendo a los Estados Unidos. Y Panamá, que hará anfitrión a México. En el apuntó, recordemos que Tim Howard, en el partido frente a la Selección de México, tuvo que ser relevado por esa adhesión, entró Brian Ruiz, que Brian Ruiz será el portero titular, yo creo que no hay mayor sorpresa en eso, de los Estados Unidos aquí en Costa Rica. Yo quiero que hay que ponerle cuidado. Estados Unidos va a llegar con la posibilidad, que yo no la recuerdo, de muchos años, de quedar con solo puntos en los primeros dos partidos del hexagonal. Yo no recuerdo eso. Y se le plantea el gran reto de puntuar en Costa Rica, que ha sido todo un reto para el equipo de los Estados Unidos. Es un equipo, una selección en la cual no podemos confiarnos, por la derrota que tuvo. Es un equipo bien armado, que ha subido en los últimos meses. Parece que recuperó, ¿verdad? El nivel futbolístico, así es que vamos a escuchar aquí la siguiente lección de los estadounidenses que indicaron nuestro país. Juan González, el saguero central que fue titular contra la Selección Americana. Queremos ganar ese partido y tener tres puntos, pero ahora no tenemos cero puntos. Entonces, hay que enfocarnos muchísimo, porque, como ya dije, está bien difícil jugar allá en Costa Rica, pero tenemos mucha confianza que podemos ganar allá. No va a estar fácil, pero ojalá que podamos tener tres puntos al fin de estos dos juegos. ¿Se estaría de acuerdo? No lo vamos a complacer. ¿Ah? No lo vamos a complacer, Juan. ¿Se estaría de acuerdo si vamos a la pausa? Por favor. A la pausa ya. Pantelos, vuelve a la parte en el Estadio Nacional. La principal duda es la de Brian Ruiz, quien salió lesionado del juego frente a Trinidad. Repasamos lo más importante de la tricolor premio al juego del martes frente a los Estados Unidos. Tres puntos logrados. Y ahora a pensar en Estados Unidos. La Selección Nacional entrenó este domingo y ya enfoca todo para jugar el martes ante los norteamericanos. Leonardo González entró en el equipo debido a la lesión de Francisco Calvo. Así es el fútbol, siempre que se ha preparado para los momentos que el entrenador fue jugado uno. Y bueno, ahora se me da la oportunidad y ponerse con la discusión del grupo técnico de trabajar fuerte porque el objetivo de este grupo es llegar a Rusia. Ante la suspensión de Cristian Gamboa por Amarilla, José Salvatierra se perfila como titular ante los norteamericanos. Sí, sí, por ahí. Ya había jugado a la área privada para los lugares, entonces, como ustedes me dicen, por ahí la experiencia me respalda, no me asusta, me motiva, es que él sabe que está esa oportunidad abierta para contarle mucho más al grupo y aportarle un gran impacto. Uno que llama la atención en el cuerpo médico de la tricolor es Brian Ruiz, quien salió de variante ante Trinidad y tiene un golpe en su pierna. No es de gravedad, pero sí de cuidado. Brian lo que tuvo fue un golpe en el transcurso del partido y tuvo un carácter muscular. Entonces eso le impidió continuar el partido, se sacó por prevención, aparte que él sentía que no podía continuar, hoy amaneció muy bien y pues está haciendo trabajo en el activo en el proyecto golpe. Costa Rica entrenará este lunes por la tarde en el Estadio Nacional. Partidos eliminatorios el día de hoy en Europa rumbo al Campeonato Mundial de Rusia 2018 y en Luxemburgo el equipo local se enfrentó a la selección de Holanda que por medio de alguien Robben a los 36 minutos se ponía por delante en el marcador. Ahí está la anotación de Robben con remate de pierna izquierda. 33 minutos duró Holanda en abrir el marcador frente a Luxemburgo. Ya sobre el cierre de los primeros 45 minutos hay una falta, se sanciona penal a favor del equipo de Luxemburgo y Maxime Chanot lograba el empate a uno con lo que finalizó los primeros 45 minutos. Uno a uno, engañando totalmente al guardamete y Luxemburgo sacaba un empate en los primeros 45 minutos. Al minuto 58 Memphis Depay lograba el 1 a 2 para el equipo holandés. Un centro al área, buen cabezazo del jugador de Holanda y el 1 a 2 y el mismo Depay lograba el 1 a 3 con que el equipo holandés termina goleando a Luxemburgo sacando el triunfo en tierras del centro. Por su parte, Lebron James sigue así. Valdares, Leonardo Valdares. Un gusto, decirle buenas noches a todos los que nos ven acá a través de Estadio 11, Canal 11. Muy positivos, muy contentos del área de Costa Rica allá en Chile y Tobago. Ya llegó a la selección de Estados Unidos. Ya nuestra selección está en Costa Rica también haciendo sus preparativos. Éxitos para que el próximo huartes a las 8.05 a Estadio Lleno. 8.05. 8.05. Los que van al Estadio Nacional pueden exhibir esa roba que los identifica, esa azul y esa blanca que también los identifica. Definitivamente vamos positivos a sumar esos tres puntos. ¿Qué golpe le daríamos a Estados Unidos ganándole ese partido, sacándole 6 puntos de ventaja? Pero señor Arranca, ¿verdad? Yo me lo hago como un golpe. Yo lo hago como algo por su función para Costa Rica terminar esta primera fase de la hexagonal sumando 6 puntos. ¡A cero, los gringos! Bueno, y vamos a comer el tamale, festejar las fiestas navideñas y el año nuevo tranquilos, contentos, sabiendo que el barco nos toca ir a México y a Honduras, que no va a ser moraces, ¿sí? Así es que no podemos perder puntos acá en Costa Rica porque vamos a sacar 3 puntos de ventaja y aquí no podemos, pero confiamos en nuestros 12 jugadores que van a tener la cancha y por supuesto en el cuerpo técnico y en el entrenador Don Oscar Ramírez y todos los jugadores que están comperechados, concentrados y que ellos mismos estaban pensando en el 12 de la ventaja. Nunca nos han ganado aquí y no tiene por qué ser esta la vocación tampoco. No, sé que de alguna forma o de otra se apodera un nerviosismo, pero el estadio nacional se ha vuelto una fortaleza de la selección nacional. No hemos perdido un partido de eliminatoria, excepto el de México para Brasil en 2014, la guerra cuadrangular, pero desde entonces no hemos vuelto a perder un partido contra Estados Unidos, no hemos perdido un partido en Costa Rica. Esperemos que este próximo martes, a las 8 de la noche, todos los costarricenses, los aficionados, sigamos demostrando ese alma, el espíritu, ese corazón para poder ser un costarricense con la selección nacional. Y un estadio que estará totalmente lleno, a partir de qué hora se abrirán las puertas de acceso. Si las puertas del estadio se abren a las 4 de la tarde, creo que los costarricenses al estar en un estadio ingenuo y que los patrocinadores van a tener actividades muy bonitas para compartir con todos los aficionados, van a llegar temprano. Decirle a los aficionados, los señores que van a llegar al estadio, demostremos la educación que enseñamos a nuestros hijos y nuestros padres nos enseñan en la casa y no botemos basura en alrededor del estadio ni en la sabana. Ni el estadio ni la sabana tiene la culpa de algunas malas prácticas que hacen algunas personas, usted no es esa persona. Así es que van a ver estallones de basura, estallones vacíos para que depositen la basura y usted no tenga ningún problema y sigamos manteniendo una ciudad limpia, un país. ¿Está bien? un partido entre Italia y España a nivel emulatorio. Empezaron a sentar en Italia, algunos aficionados empezaron a sentar el himno de España y los mismos jugadores aplaudieron y el resto del estadio se unió para que no se diera a ese tema. Es decir, respetemos eso también. Así es, también decime que los vendedores de alimentos dentro del estadio van a estar bien identificados con el nombre en su espalda y un número para que el preso que ha tenido el preso al frente no cobren mal, usted lo denuncia y así es que usted pueda ejecutar tranquilamente. También decirle a los vendedores que van a estar en el estadio no tenemos objeto, no tenemos nada, FIFA, Coca-Cola van a andar detrás de todo esto para ver a cuál estadio sanciona y nosotros no tenemos por qué cambiar de estadio. Ya nuestro estadio es una cultura cuando la selección juega, nos une, nos sentimos contentos, sigamos viendo la selección y el estadio nacional, sigamos viendo nuestras figuras emblemáticas, significativas que tanta alegría nos da, Costa Luis. ¿Cómo que puedo dar más a ti rápidamente? ¿Prenóstico? ¿Cómo queda ese partido? Ganamos 3 a 1. Ay, qué buen marcador, me gusta ese. Bueno, ganamos, ganamos, cualquiera que sea el resultado. ¿Qué gracias, don Diego? Gracias, don Alex, gracias, Barbares, gracias a Estadio 11 porque siempre nos da la oportunidad que estamos hasta el lleno. Ahorita viene la copa de la eliminatoria sub-17, la sub-20 también, que este canal, este programa, nos apoya a la celebración del fútbol. Gracias, Costa Luis, por siempre estar con la selección nacional. Muchas gracias, don Diego. Y a todos ustedes, muchas gracias. El próximo domingo, después del clásico, si no lo tiene bien, aquí estaremos también en Estadio 11. Buenas noches. Chau. Haití, se jugó la primera en 1970, en 1973, en la Copa Mundial de Alemania 74, así que vamos a recordar un poco la historia de las hexagonales de Cóca. Banco Popular, valoramos su trabajo, presenta Costa Rica. Costa Rica está a las puertas de arrancar la hexagonal eliminatoria número 6 de su historia, un camino que ha tenido tres finales felices previos por la clasificación a la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 y posteriormente para Alemania 2006 y recién 2014. La nacional participó por primera vez en este sentado en prem mundialista camino a Francia 98, donde lamentablemente la tricolor quedó sin vida tras finalizar en la cuarta casilla. No obstante, aunque la hexagonal como la conocemos se rancó rumbo a Francia, existieron también tres hexagonales de CONCACAF, que además de ser eliminatorias mundialistas, sirvieron para coronar a la Copa del Mundo como campeones del área. Tenían también la particularidad de que se jugaban en un solo país, que fueron las disputadas en Haití en 1973, México en 1977 y Honduras en 1981, siendo siempre los anfitriones los clasificados. En 1981, además de Honduras, se unió a El Salvador, ya que para el mundial de España se ampliaron a dos los representantes de CONCACAF en la máxima cita balompédica del Orbe. El primer choque de la historia en estas instancias lo jugaron Honduras y Trinidad y Tobago, que se saldó con la victoria de Catracha 2x1 en 1973. Costa Rica no llegó a ninguna de las tres primeras hexagonales, ya que fue eliminado de previo en la zona centroamericana. Para los mundiales de 1986 y 90 se cambió el formato, siendo para México una triangular a visita recíproca que ganó y clasificó a Canadá al mundial, mientras que para Italia 90 Costa Rica se adjudicó una pentagonal, siendo esa la última vez que nuestra selección salió campeona de la región. Para 1994 se disputó una cuadrangular final que ganó el equipo mexicano, pero ya no se consagró como monarca del área ya que en 1991 había entrado en vigencia la actual Copa de Oro. Detalle sin duda a tomar en cuenta en el arranque de la novena hexagonal en la historia eliminatoria de Coca-Cola para una Copa del Mundo. Bajo Popular valoramos su trabajo que intentó el sol se lo cuenta. Bueno, esto es lo de las hexagonales para quienes no conocían o a quienes no les han dado bien la información, las hexagonales de Coca-Cola arrancaron para el mundial del 74. Hubo una en México en el 77 y hubo otra en Honduras en el año 81 que además como lo decíamos en la nota fueron o servían para coronar al campeón de Coca-Cola porque antes no había Copa de Oro así que este era el certamen que se utilizaba para dar al campeón de la zona. Eso ya después cambió y para el 98 tenemos las eliminatorias como las tenemos con los actuales formatos de hexagonal. Así que para que los conozcan se detalle también vamos a volver al fútbol nacional vamos al Morera Soto un partido que refleja lo que fue el marcador definitivamente hoy nada de nada entre el diario y Carmelita cero por cero para la mano este mundial yo creo que no tiene como ir ya y tiene que ir en esta generación porque se le sacaba el cartucho ¿verdad? Y en la casa en la casa una cosa que me gusta de Panamá es esa mentalidad que tienen le dijeron los periodistas y los jugadores se la creyeron que somos papás de un mundo fueron oscuras y demostraron que somos papás de un mundo así es decir y lo que me gusta de esta selección de la edad es la personalidad que tienen como se plantan en la cancha como saben el juego se paran bien y les han ido muy bien el sistema Bolívar Gómez y es una selección que sin ser espectacular pero es una selección que responde y se para bien sin ser espectacular es una selección que se sabe el juego se sabe su sistema bueno sacó una ventaja enorme y fue el campeón y ha dado un golpe pero durísimo Usted sabe Richard que yo creo que a nosotros nos ayudó mucho el partido aquel de Denver en el minuto de pasada a Panamá le puede servir mucho y creo que le ha servido el partido que me disculpan contra Marín el partido que le robaron con los mexicanos no, el árbitro en la Copa de Europa y yo creo que eso ha unido mucho a la gente de Panamá con la selección también bueno en Honduras a Julio Luis Pinto estaba leyendo en la prensa le están exigiendo cambios para el próximo partido y también cambios en cuanto a ese entrenamiento dos selecciones que tienen un juego o quizá un perfil muy parecido que les apuesta mucho a la parte física y bueno un Julio Luis Pinto que ya nosotros lo conocemos bastante aquí que al principio no le gusta arriesgar tanto más bien le gusta esperar a ver qué le propone el rival para empezar a medir su estrategia y al final pues le sale al revés todo si solo entró un triunfo de oro del equipo de la selección de Panamá porque con complicidades de la barrera obviamente pero son tres puntos de visita enormes porque la gran desventaja de Panamá es que jugando en casa igual que Honduras la presa presiona mucho presiona mucho ahí no puedan estar bien fuera fuera de los países juegan mucho mejor y ahora viene el triunfo algo para los duros yo creo que Honduras cometió un error también en la exigencia de la obra porque está bien en San Pedro Sula hace mucho calor ahí tiran un huevo y se fría solo a la hora de la tarde y por el calor que hace ahí es exagerado pero en Panamá es igual yo creo que la obra la compudieron dos elecciones con perfil muy parecido bueno aquí está el famoso partido de Columbo sus rayos terminó ganando México cuando solo tenía años de años de años de no ver el mejor país y dos de años en Estados Unidos y en Columbo no lo haya ganado verdad y sale por la victoria me gustó mucho México verdad tiene digamos el planteamiento ahí vemos la primera educación de la lluvia Mesterda Vela Yovali Chincharito y el Tecatito fuera de visita o sea iba por el partido pero es que Profe también Osorio ganaba o ganaba tampoco es que le quedaba o sea tenía que ganar el partido o como fuera lo que yo le daba es esa virtud de ir a buscar el partido en México Profe precisamente una de las críticas más fuertes que se le hace la constante rotación pero Profe cierto es lo que un técnico a la hora de plantear un partido a veces la gente dice es que no tiene un equipo titular pero es que todos los partidos son con circunstancias muy diferentes entonces la rotación es válida eso es lo que le critica a México y prácticamente es por el tema que lo echan todos los días de la selección si usted puede tener un partido de acuerdo a rival exacto y gusta a los jugadores que se acogen exacto a eso es como usted ajusta los jugadores el sistema y eso es lógico porque México quiere que tenga un once titular base y que con él se defienda toda la hexagonal sin percapararse que no todos los países le van a presentar las mismas circunstancias no, no, yo sigo en parte de eso igual yo sigo pensando estos Estados Unidos puede que al futuro sea pero yo de las elecciones de Estados Unidos que he visto es rara son los que me digan hay jugadores buenos sí pero en este momento Estados Unidos no es el Estados Unidos de Valdoa de Lala de Meola de Peter Burns de Rinalda de Donovan o sea no es Estados Unidos ya es un equipo que está creo que pensado para un par de años más adelante igual no cabe en el Mundial bueno en el Mundial pero no es ese equipo potente de antes está Pulis que es la gran figura de los Estados Unidos un jugador muy muy buencito está Bobby Wood es un jugador que juega en Alemania y me parece igual ya son jugadores que se llaman John y eso es una pena lo que pasa es que se deja caer después ¿verdad? y se deja caer en el momento primero aquí creo que hay más increíble ¿verdad? y segundo eso es penal ¿verdad? sí lo que pasa es que hay para ver muchas veces bien y aquí no pinta ¿verdad? si le pasa pitando favor a los dos ¿qué le pinta? un favor más ¿quién le ayuda esta vez? la taxa que la maneja muy bien México porque ese segundo gol de Rafa Márquez lo buscaron lo manejaron y fue un golazo obviamente y ahí ¿cuándo huele? sí, sí al 89 eso es una selección de México muy bien muy bien muy bien y lo que hablábamos ahora los equipos grandes deben de estar llenos de jugadores que Marquini merece ¿verdad? que Marquini merece siempre y usted ve o sea yo siempre voy a la mentalidad porque México perfectamente le he dicho ya estamos en el minuto 86 87 de que haga tiro a esquina aquí no llegamos sobre el pape y ya no le dice a Rafa Márquez esta es la última esta es la última es la última chance y el pelu puede ganar y va a Iguaza esa es la gran diferencia con esos equipos a México no le tiembla lo malo en la hogar de todo a tu comercio así es bueno es que precisamente ahora lo estábamos hablando en el resumen se vino abajo una de mexicanos dice maldición simplemente me parece una racha bastante prolongada de no ganar en Estados Unidos partidos eliminatorios y específicamente en Columbus se acabó la maldición de Columbus la selección mexicana arrancó este viernes la hexagonal final rumbo al mundial de Rusia 2018 y lo hizo con una victoria ante Estados Unidos en el mismo estadio donde había sumado cuatro descalabros todos como marcador de dos goles por cero desde 1991 la tricolor cantó pero esta vez no lloró gracias a su capitán Rafa Márquez de 37 años dejó tendido a los gringos de la misma forma en que ellos acostumbraban a vencer a los aztecas con gol de balón parado los partidos entre ambas selecciones están cargados de una gran rivalidad regional este partido significaba el primero desde el gano de las elecciones de Donald Trump quien siempre manifestó un discurso desfavorable a los mexicanos prometió construir un muro infranqueable en la frontera pero ahora tendrá que construir un muro pero en la portería un hechizo llegó a su final y México espantó a los fantasmas del 2 a 0 bueno se ha quedado escrito entonces después de muchos años México vuelve a asombrer en los Estados Unidos y Panamá con un partido bien cumplido con los aztecas el martes bueno vamos a afirmar la victoria de la selección nacional ante Trinidad y Tobago a ver y creo que creo que creo que todos esperaban mucho unidadito algo diferente de repente que se nos fue de encima creo que esa también fue un poco la lectura de Oscar al principio pero me parece que Trinidad nos tuvo mucho respeto y en ver ese respeto que nos tenía Costa Rica empezó a generar eso en el primer tiempo no fue muy claro creo que el segundo fue mucho más a ver tuvimos mejor la pelota y generamos más en el segundo tiempo tuvo elementos importantes el hecho de que Costa Rica siempre manejó muy bien los bloques la presión la circulación de la pelota la recuperación de la misma no hubo mucho cambio de ritmo cuando se dieron los cambios vinieron los cambios de ritmo vinieron las anotaciones y ese control de pelota ese control en el centro de juego me parece importante yo por particularmente vi a una Costa Rica mucho más entera físicamente que el mismo en Trinidad de Tobago y eso es importante los ajustes que se hizo también y recordemos que la humedad y el calor es bastante fuerte en Trinidad de Tobago a mi la selección me gustó mucho 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 me gustó creo que ya es un grupo que la idea la tiene perfecta la tiene muy clarita conceptualizando todos esos factores y me parece que los cambios de reno al final marcaron la diferencia con dos opiniones que es Matarrita y el otro muchacho de humor de la hua la miro la inteligencia de Oscar a la hora de estudiar un rival y de esa lectura de nuevo que va obteniendo a lo largo del partido ¿por qué lo digo? porque él apostó a Ronald Matarrita la gente criticaba el poner a Ronald Matarrita a titular sobre Brian Unido y es que Oscar sabe lo que cada jugador le da quizá no es el técnico que sale y dice bueno tengo este tengo estas opciones sino que dentro de su esquema él dice bueno tengo este jugador yo sé lo que me da sé que bajo estas circunstancias este jugador me va a responder así y va a ser mi pieza de confianza y me tranquiliza saber que los laterales de Costa Rica están en estas buenas condiciones porque nos permiten fácilmente pasar de una línea de 5 a una línea de 4 y si el partido está fácil para ganar no está una línea de 3 para tirar con todo el escenario como diríamos hacia adelante para lograr resultados adoptados para la dirección y también un punto alto quiero hablar de Cristian Moraños que siempre fue el jugador que quiso salirse del libreto siempre fue el jugador que quiso acelerar siempre fue el jugador que quiso cambiar de ritmo y fue premiado ¿por qué? por eso y se fue que hace una excelente implementación y Gamboa lo habilita totalmente solo y fue anotar y fue una pieza fundamental que no llegue fundamental ni los laterales ni los centrales de Trinidad que estaban desgastados y Costa Rica hizo un partido para eso para no desgastarse obviamente pensando también en el partido de acá porque aquí es donde sí que debemos llevar la bruta y desgastarnos y muy bien la lectura del cambio y Ureña ¿por qué? porque sabemos que Ureña necesita espacio para jugar y que no lo estuvo en ningún momento ¿verdad? y cuando entra a cambio se subió a otro totalmente distinto con una dinámica distinta con una dinámica distinta ¿verdad? el jugador es bastante completo y donde se comienza a hacer movimientos y a generar un desorden en la defensa de Trinidad y Tobago y vuelvo a lo mismo con Cristian Polanjos que anda pasando por un buen momento pero que definitivamente la lectura de Oscar él no se va a salir de su libreto el ha dejado de ver mucha posición de prueba el ha dejado de ver que tiene dos formas de juego ¿verdad? ¿con el caso de la visita? ¿dónde él hace la diagonal? el matarrita donde arranca y va haciendo la diagonal hacia adentro ahí un año perfecto ¿verdad? yo creo que estamos claros en que Oscar le visita esto es lo que nos va a dar si de repente vamos a buscar un gol y ver si salimos con un triunfo pero él no se va a salir del esquema de él esperemos de que sea estrictamente y es que también él tiene la virtud Oscar de que tiene este tipo de jugadores que cambian el ritmo que saben llegar que aprovechan los espacios y que se saben el juego ¿verdad? es una transición perfecta como Cristian que atiempa el otro jugador desde zona defensiva que hace la transición de defensa de ataque extraordinaria y ahí está ¿verdad? y ese tiempo muerto muy bien muy bien muy bien bueno vamos a hacer una eliminatoria hoy hemos traído un partido de Costa Rica de Estados Unidos de esos bravos en el año 2000 así que vamos a recordarlo también o moríamos o vivíamos con este choque veníamos de perder en Barbados con Jilson Siquiera ¿se acuerdan de esa persona? Jilson bueno veníamos de perder en Barbados y este partido o se ganaba o nos quedábamos casi que afuera del mundial apenas en la segunda jornada ¿y eso lo matamos? Hernán el de penal ¿te acuerdas que salió Rainer Robinson un soplado va a pedir el penal este a minuto 90 y resto porque Peter Prendergast que fue otra vez usado que nos hacía muchos favores ¿verdad? le habían quitado un penal bueno nosotros le habían quitado a Berry aquí está el empate de Ernest Teaguar un partido sufrido ¿sí? sí, sí, sí no lo he hecho con eso de Estados Unidos muy bueno eso es lo que yo quería llegar con esta de ahorita ves aquí a D-Corp ves a a a a Reina ah bueno a Alboa aquí está Reina ahí está sí era un jugador ¿sí? bueno y sobre el tiempo pitan un penal a favor de Costa Rica este que a mí me parece que nunca fue penal lo que pasa es que Berry había hecho una falta y no la quisieron pitar y se le vino todo el zaprisa encima a Peter Prendergast y bueno sácame por este centro yo creo que no es penal o sea la toma nunca dejó claro si la pelota había dado la mano o no ehm y romple el tiemple de ese penal ya no sabes el tiemple de ese penal en ese minuto y con lo que salga de Costa Rica ah ya sabes porque claro está bien está bien eso y lo tira a Metford verdad bueno ahí con Casey que es el recuerdo de Costa Rica de Estados Unidos que siempre han sido dramáticos esos partidos con los gringos y los vemos de nuevo el martes ha 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 ¡Gracias! Y ahora vamos a repasar la tabla de posiciones y las estadísticas que nos deja esta primera ronda del Campeonato Nacional ya de cara a las cuadras volares porque el Zapriza es líder absoluto.